Por un demonio es lo que faltaba Pero que ha pasado Finche madre Ya me encabroné Mi pregunta es por qué todos estamos con un hijo de Y al otro malpari jugando con textura Se ve re feo ¿Cómo chingas tú muchacho? Ponte quieto El se ve bien Que no te voy a llorar así Uno tiro fantasma y no veo No veo Le callaste el hocico de chico De mierda De arriba perro Shhh te voy a decir Get up Calleselo chico No me lo acontes Encima el parió El macrún texturero Ya le puso Actúas en forma extraña Últimamente Qué pena que tengáis que conformarte buscando chacalito urgido en entrenamiento Porque la hice Lo logré Viva 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 Lo logré Te lo merecías canalla No lo logré Lo logré ¿Qué te pareció eso? De ninguna manera le puedes ganar al gran Yajirobe Aprende eso de mi ducho Pero apenas es la segunda ronda Te ruego que me disculpes Te dolió Fue una pequeña broma ¿Te corté la espalda? Es cierto Por si no lo sabías Yo te tengo mucho respeto No podría ser tu amigo Quiero ser tu amigo La vento La vento granada La vento granada Vete Vete preparando para subirla Vete preparando La vento granada Alan eres tan pendejo Que no te puedo insultar Vamos a los dejar un tiro Nos dejé un tiro Pero de AW No seas tan crédulo Ah no mames ¿Cómo que lo dejaste un tiro? Por eso te dejó la luz A Fernanda Ah mamoncita Se mamó Acá hay gente Se mamá Se mamá ¿Qué? Acá hay gente Acá hay gente Reviva el mundo Ahí voy imbécil Eso Acá hay gente Ayuda Cállate Me lo escondí Me lo he pedo Pata 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 Culpa Primera sangre No ya valió mal Sangre La madre como que te activa el miedo Sí Neta como que te suelta varias emociones Primera sangre Uy cuidado que me voy volando Ah mamoncita Por qué Por qué Por qué Tenía que abrir mi boca Ya Mira ve Sal Lleva 6 No mames También llevo 6 Te voy a entrar granadas Pendejo Compré una ¿Tiene? Sí Ahora tira una Paz de un lado Ándale Sal Pendejo Como cuando te quedas ruseando y te alcanza la zona Entonces tienes que sacar el chus que llevas dentro A la guarapope Abduzcan Que asco pinche rata Pinche rata escaraza Ahí está tu héroe Maravillosa jugada Y moriste Por desgracias Sí Pero sobreviví No 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 Estuve tan cerca de hacerlo No mames, que asco What? What the? No, que está pasando doctor, que está pasando? No mames, ese cabrón si se pasa de lanza No mames, ese cabrón se pudo Madre málaga Madre málaga Marcio, usted vio cómo pega eso Mano, lo puedes poner en velocidad lenta Como reaccionamos ahora carita triste Hijo de perra aún sigue con vida No papi, usted siempre tiene que buscar las A ver, a ver, ¿qué pasó? Ahora sí papi, porque estoy Como medio hacker y pegator Bueno papi, entonces como Lo voy a matar chicos, mira la Ay, cerra el orto, cerra el orto Top 5k de tu ma' coñar de tu mundo Número 1, tiro a Michael Jackson Haciéndome pasar por mujer en el, digo, digo Haciéndome pasar por mujer en el mundo Obviamente no soy voz fingida Jijiji, ay, hola, eh, ¿querés ser mi novio? Eh, o sea No puedo bro, soy Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo dijo Vladimir? Un cohete ya invadí Este chino está loco, hay que largarnos Este chino está loco, hay que largarnos Este chino está loco, hay que largarnos